Voy a pasar La Baja Bueno, se ha quedado ahí Atrancón en el barro Como lo sabía yo Que no iba a poder Ya se ha quedado muy raro Si por aquí no pasa nadie Si hasta la patrulla rural Se los conoce todas De ser un pardillo Esa gente que se va de fin de semana Y hala A disfrutar De ese tipo de entretenimiento rural Bueno Bueno, ahí viene la ayuda Supongo que Bueno, no es una cosa de rueda de repuesto Es toda cosa de tener Camino de repuesto Y como es lo que no hay Pues así se han quedado Vamos, que estos no son cazadores Si que los cazadores se dan el madrugón por la mañana Estos No llevan un punto el cuadro Hay que quedarse el roloco en el cuadro Que aquí si no Y a ver si no me la voy a pegar Madre santa A ver si no me la pego A ver que por este mundo de Dios Bueno, aquí sí, esta gente La verdad es que uno piensa Eso es para atender Un emburgo Con un rifle normal Como Kalashnikov Directamente Ya te has cargado a dos Porque tiene Uno empieza a descubrir La pasión por la caza Que pueden tener otros Porque realmente Es que es tener a tiro a alguien Yo pocas veces Tengo a tiro a alguien de esta manera Justo Me recuerdo la batalla de Anual Que supone que los españoles Pasaron por un Por un camino de estos Y los marroquíes Les pudieron Se pudieron ir ventilando Según iban pasando en fila india Esto es ideal Vamos Que me dan ganas De irme a Afganistán Y probar con el Kalashnikov Y pegar un par de tiros Porque vamos En tirarse a esta gente Tiene su encanto Joder Que guapo tío Es la hostia Es el coche No, bueno El coche es bueno Eso sí que Eso sí que Tiene su cosa Pero en fin La gente que va a nuestro coche No le gusta Mancharse de barro O sea Eso lo dejan para Para gente como yo Que Bueno Por lo menos Me ahorro Me ahorro Los impuestos Y la Gasolina Y similares Los dejo ahí Y con el HC Va a ser Creo que va a salir El gran dolor De mi corazón Pero creo que sí Que sí que sale Aquí Está listo Voy La ciudad de Guadalupe No hay nada más. Gracias por ver el video.